Cargados de iniciativa y llenos de compromisos, cientos de miles de gran meses participaron este domingo en el desfile con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. Luego de dos años en los que la pandemia de la COVID-19 impidió desbordar los espacios públicos con el habitual entusiasmo por el primero de mayo, personas de todas las edades se sumaron al festejo que se reafirma como genuina expresión de patriotismo. En la ciudad de Bayamo, escenario de la mayor manifestación popular en la provincia de Granma con motivo del efeméride, los trabajadores del Sindicato de la Salud abrieron el desfile que tuvo como punto de llegada a la única plaza cubana de la patria. Colmado de entusiasmo colorido y patriotismo transcurrió el desfile que cerró con un bloque de 3.000 jóvenes como expresión de la continuidad del proceso revolucionario en el país. En Granma, Daría Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.